Buenas noches chicos Perdón si no grabo con la cámara Es que la verdad de por si no se ve muy bien En la noche la cámara Cientos de minutos es un pequeño Gameplay de lo que es Los primeros que serán 5 minutos De lo que es el juego de contrapartes De este game Debo serles sinceros Es muy chico Así que no voy a hablar Voy a enseñarles nada más Voy a hacer un pequeño montaje Con las voces de los caps Que se estén apareciendo en este gameplay Así que bueno Sin más ya para quitarles tiempo Vamos a ver esto que es el gameplay De la demo del juego de contrapartes Hecho por Gaston Exe Vamos a ver ¡Gracias! El día de llegado El día que tendré que enfrentarme a él Perdóname Pero tengo que derrotarte Demonios Viene para aquí Bienvenido a contrapartes Es un juego de pelea de historia Cada vez que tengas que esquivar O contraatacar Estate atento Hacia la fracción de clics No puedes No puedes conmigo Morirás No puedes conmigo Entiende Ramírez ¿Por qué tengo que soportar esto Todos los días? Este profesor Siempre explica lo mismo Buscar una forma de entretenerlo ¿Qué caracos? ¿Qué caracos? Lo Boo No 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 Nobody ¡No! 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 ¡Quítate! ¡No! ¡No! ¿Estás seguro de que viene de otro universo? Ten mucho cuidado, Samuelnita, ten mucho cuidado ¿En serio crees que me rendiré que solo por tener mi mismo aspecto me gana la copia? Si estuviera esta mala copia le daría una paliza, en serio No daría que ver que estás detrás de mí, ¿verdad? ¿Pero qué cara? ¿Qué tía? Por fin es gusto conocerte, Samuel Navarro del Ángel Por fin, pobre sustentante Después de un raro viaje y pasar por el universo dos mil uno, algo raro Ya llegué a mi destino El universo dos mil dos ¡Ay! No puede ser, me equivoqué de dimensión ¡Este es el universo dos mil uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Montos! Tren, me giras conmigo el jueves ¡Ay! ¡Felicidades!